Hemos visto el tema 2 hasta la determinación del grado estático de las estructuras. Hemos visto algunas aplicaciones o ejemplificaciones de la manera como se puede determinar o manejar la formulación que hemos presentado ayer para determinar si la estructura es isostática, hiperestática, hipoestática, inestable geométricamente, hemos hecho algunos ejercicios. Hoy vamos a complementar con algunos ejercicios más sobre este tema. Para eso voy a recurrir a compartir con ustedes algunas diapositivas. Que nos van a ayudar a interpretar la aplicación de la formulación. De acuerdo a la información que tengo, este es el ejercicio que ayer pudimos ver, como último ejercicio. Es un arco con una carga distribuida y una carga puntual en su extremo libre. En el plano, su condición de apoyo de empotramiento perfecto que restringe movimiento horizontal y movimiento vertical. Y también giro. Por tanto, reemplazando para un diagrama de cuerpo libre por sus cargas resultantes de cargas distribuidas y carga concentrada, planteamos un diagrama de cuerpo libre en el que el apoyo reemplazamos por sus restricciones. La reacción horizontal asumiendo el sentido positivo. La reacción vertical asumiendo el sentido positivo. Y el momento respectivo. M en el punto A. En este diagrama de cuerpo libre, aplicando la ecuación de determinación del grado estático, decimos G que representa el grado estático, es igual al número de reacciones. 3, 1, 2, 3, 3, menos el número de ecuaciones del equilibrio estático escalar en el plano, es 3, menos 3, número de ecuaciones especiales por cada articulación, 1, no hay ninguna articulación, 0, 3 menos 3, 0, menos 0, 0. Cuando G es igual a 0, la estructura es isostática. Es una estructura isostática. Pasamos a ver otro tipo de estructuras, como las estructuras en arco. En esta estructura en arco, de esta figura, queremos saber su grado estático. Esta estructura es una estructura de arco, con dos apoyos fijos, en el punto A y en el punto C, y una articulación en el punto B. Está sometido a la acción de carga radial, distribuida, uniformemente distribuida, en el tramo AB. En el tramo BC, tenemos una carga tangencial, también distribuida uniforme, desde B hasta C. Queremos saber su grado. Para eso copio la estructura, con todas sus cargas, o sus resultantes de cargas, de estas cargas distribuidas, saco su resultante y pongo en su punto de aplicación. Y luego analizo los puntos de apoyo. El apoyo A, de acuerdo a lo que hemos visto, es un apoyo fijo. El apoyo fijo no permite desplazamiento horizontal, ¿sí? Ni vertical. Sí giro libre. Por tanto, tiene dos restricciones. Por lo que debe colocarse una reacción horizontal y otra vertical. Reacción horizontal y otra vertical. El punto C, también está soportada por un apoyo fijo. También este apoyo fijo es igual que el apoyo del punto A. No permite desplazamiento horizontal ni vertical. Sí giro, no hay momento. Lo que quiero decir que vamos a tener una fuerza horizontal y una vertical. En este diagrama de cuerpo libre, reemplazo el grado de isostaticidad G igual al número de reacciones. Una, dos, tres, cuatro reacciones. Esta es una estructura que está en el plano, en dos dimensiones. Por tanto, sus ecuaciones de equilibrio estático son tres. Sumatorio de fuerzas horizontales cero. Sumatorio de fuerzas verticales igual a cero. Y sumatorio de momentos igual a cero. Entonces pongo menos tres. Condiciones de especiales, ecuaciones especiales. Por cada articulación, uno. Aquí tenemos una articulación que hace que trabaje la estructura como rótula. Por tanto, aquí tomamos uno. Menos uno. Haciendo operaciones aritméticas, cuatro menos tres, uno. Uno menos uno, cero. Estructura isostática. Vamos a ir gradualmente complejizando un poquito más las estructuras. Aquí en el seis estoy presentándoles una estructura del tipo de los pórticos mixtos, en el que tiene una parte de un elemento en arco, un elemento recto, inclinado, otro elemento horizontal y otro elemento vertical. Sometido a las cargas que se representan, distribuidas uniformemente, distribuidas variables. Y naturalmente las funciones que determinan en el caso del elemento arco y las pendientes correspondientes en la geometría que nos da el arreglo de la estructura. Esta estructura, en las condiciones para trabajar, está apoyada en un apoyo fijo en el punto A, otro apoyo fijo en el punto D y un apoyo móvil en el punto E. Para generar diagrama de cuerpo libre, copio toda la estructura, excepto los apoyos. Puedo reemplazar, si gusto, las cargas distribuidas por sus resultantes o también puedo sostenerlo esto, si el propósito simplemente es mostrar. Y luego planteo, en el diagrama de cuerpo libre, las restricciones. El apoyo A es un apoyo fijo, no permite desplazamiento horizontal ni vertical. Reacción en este sentido horizontal y reacción en este sentido. El apoyo D también es un apoyo fijo, no permite desplazamiento horizontal ni vertical. Dos reacciones, horizontal y vertical. El apoyo A es un apoyo móvil, por tanto, no restringe el movimiento horizontal, puede desplazar así. Por tanto, no hay reacción horizontal, pero verticalmente no permite desplazarse. Por tanto, solo hay reacción vertical. reemplazamos eso en el diagrama de cuerpo libre. Aquí, el punto A, restricción horizontal y vertical, el punto D, restricción horizontal y vertical, y el punto D, restricción vertical. De ahí, G, el grado es igual al número de reacciones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco reacciones. Menos, es una estructura plana. E, en mayúscula, el número de ecuaciones del equilibrio estático son tres. Menos tres, cinco. Menos tres, dos. Las ecuaciones especiales, una por articulación, una articulación y dos articulaciones. Dos. Dos menos dos, cero. Lo que nos muestra, lo que nos muestra que esta es una estructura isostática. Cinco reacciones, ecuaciones del equilibrio estático en estructura plana, tres, ecuaciones especiales, uno por articulación, uno, dos articulaciones, dos. Cinco menos tres, menos dos, cero. Estructura isostática. Ahora les vamos a dar algunas para que ustedes hagan y me digan este. En esta estructura, a ver, ustedes resuelvan y me dicen si es isostática, hiperestática, hipoestática. Éxito. La figura EI2T13, que es isostática, hiperestática, hipoestática, y mera. ¿Sería hiperestática? ¿Por qué sería hiperestática? ¿Por qué? Porque saldría mayor a cero. ¿Cuánto sale? Uno. Uno. ¿Seguro? Me sale dos a mí. Sale dos, Inge. Es cinco menos tres menos cero. Por ende sería dos. Cinco menos tres menos cero es uno. ¿Cómo es? ¿Cuánto es? Ay. ¿Por qué me has dicho que su valor es uno? El grado sale dos a mí. ¿Sería? Cinco menos tres menos cero, uno, me ha dicho alguien. El valor es dos. Es dos, Ingeniero. Aquí tenemos un apoyo fijo, dos restricciones. Otro apoyo fijo, dos restricciones. Un apoyo móvil, una restricción. Dos más dos, cuatro más uno, cinco. G5 menos estructura plana, menos tres. No hay articulación, menos cero. Igual a dos. Esta, entonces, es una estructura hiperestática de segundo orden. El número que sale cuando es mayor a G nos da el orden de indeterminación. ¿Qué quiere decir orden de indeterminación? Quiere decir que si nosotros queremos resolver con las ecuaciones del equilibrio estático, solo vamos a disponer tres ecuaciones. Y esta tiene cinco incógnitas. Necesitamos plantear cinco ecuaciones para resolver el sistema. Por tanto, hay dos que adicionales debemos plantear. No es posible. Por eso dice el grado, el grado representa el número que sale en el grado de hiperestanticidad. Sale dos, es de segundo orden. Quiere decir que necesitamos dos ecuaciones adicionales. Otra estructura les vamos a dar. Aquí. Estita. Supongamos. Voy a bajar de tal forma que. Ingeniero, disculpa, ¿cómo podemos identificar una articulación? Es que a veces el dibujo no se ve biencito y yo me... Con el redondito. Cuando tiene el circulito es una articulación. Vamos a tratar de aclararles. A veces suele que la escala que se ha ocupado o se ha usado es muy... Es muy grande y algunos símbolos, letras, inclusive no se ven. En cuyo caso piden aclaración. La figura tiene que estar clara. No podemos adivinar lo que no se ve, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, aquí hay una articulación. Se ve, ¿no ve? Entonces, en esta estructura yo quiero que vean qué tipo de estructura es. Y me dice. Apoyo fijo. Dos. Apoyo móvil. Uno. Ecuación especial por esta articulación. Uno. ¿Qué va a dar? G. Igual uno, dos. Tres. Tres. Menos tres. Menos uno. Nos va a dar menos uno. ¿Qué quiero decir? Cuando G es menor. Acero. Es una estructura hipoestática. Quiere decir, esta estructura cambia de forma bruscamente y es inestable. Cuando le apliquemos las cargas va a cambiar bruscamente de forma y se convierte en una estructura inestable. No sirve para propuestas de trabajo. No sirve para propuestas de trabajo. Inmediatamente le carguemos por esta articulación y estos puntos de apoyo. Esta se va así de formar así bruscamente. No se va a cambiar de forma, va a cambiar de forma. Cambia bruscamente de forma, por tanto, no mantiene su forma inicial por la cantidad de sistemas de deformación que tiene, los puntos de apoyo, y genera una desestabilización de la estructura. Por eso se dice que es hipoestática geométricamente inestable. Unita más o dos más. ¿Este es algo similar? No es la misma. ¿Por qué dos ecuaciones de lo mismo? Ah, no, no es lo mismo. Otra estructura. A ver, dígame esta estructura. Esta es otra forma. Es una estructura igual simplemente apoyada con dos apoyos fijos en A y en B. Y una articulación en C. Aquí hay una articulación. Dígame qué tipo de estructura es. Isostática, preestática, postática. Isostática. ¿Qué dice el resto? Isostática, dije. Isostática, dije. Isostática. Es una estructura isostática. Aquí hay dos restricciones y aquí hay dos restricciones. Dos más dos, cuatro. R es cuatro. Cuatro menos tres, uno. Menos uno, cero. Nos va a dar cero. Es una estructura isostática, pero es inestable. No sirve para propuestos reales. Pese a ser isostática, es una estructura inestable. ¿Por qué es inestable? Esta articulación va a ocasionar que cambie de forma bruscamente así. No va a mantener esta geometría. Eso implica que pese a ser isostática, esta va a ser geométricamente inestable. El arreglo geométrico no es el adecuado. Lo mismo esta estructura. O sea, algunas estructuras, pese a ser isostáticas o hiperestáticas, podrían ser inestables por el arreglo geométrico. Entonces, una estructura para ser considerada como buena, debe ser isostática o hiperestática y geométricamente estable. En este caso, esta no es una estructura buena. Pasamos a otra y otra más. Son variantes, no más, ya. A ver, esta no tiene mayor inconveniente. A ver, esta tiene dos articulaciones, aquí y aquí. Empotramiento, apoyo fijo y dos articulaciones. ¿Qué tipo de estructura es? Isostática. Es isostática. ¿Geométricamente es estable o inestable? Decimos que es inestable cuando cambia. Esta forma debe mantenerse. Debido a las cargas hay pequeñas deformaciones. Esas pequeñas deformaciones en cualquier estructura, cuando sean entre rangos de tolerancia, son aceptables. Pero cambios de forma brusca, que ya no mantenga esta geometría, se llaman geométricamente inestables. Esta va a cambiar de forma. ¿Qué hace? Estas articulaciones son puntos de rotación. Son rótulas que permiten girar. Agarran su bracito y operan su mano. Y su muñeca gira alrededor, a la izquierda, a la derecha, al otro lado, perpendicular al otro lado. Gira, la muñeca gira así. Estas articulaciones representan eso. Como la muñeca. Son rótulas que permiten girar esta barra así, así, a este otro lado, afuera, adentro. Esta igual así, así. Estos puntos permiten ese giro. Tanto de esta barra como de esta. Igual en esta, si sostenemos con esta, esta puede girar así, así. Si sostenemos con esta, puede girar así. Esta para este y esta para este. ¿Qué le restringe a este giro cuando le aplico aquí este nudo? Si le agarro aquí, este apoyo. Este apoyo no le permite a esto moverse. Por tanto, si agarro aquí, esta barra, pese a que le permite este giro, no va a girar. ¿Vale? Pero aquí, ¿qué va a ocurrir? Esta no le permite moverse así. Este apoyo, porque restringe este movimiento y este. No le va a permitir a esta barra desplazarse así, ni girar así. Este apoyo. Aunque esta articulación le permite girar así. A cualquier lado. Entonces, esta no va a girar. Pero sí puede girar esta aquí abajo. Como esta no le permite a esto moverse, pese a esto, esto no va a descender y no va a cambiar de forma. Entonces, decimos que geométricamente, esta va a deformarse más o menos así. Estas pequeñas deformaciones son consecuencia de la aplicación de las cargas. No hay un cambio de forma. Sigue manteniendo su forma. Son pequeñas deformaciones. Por eso decimos que esta es una estructura isostática y geométricamente, ¿qué es? ¿Nada? Inestable. 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 ¿Por qué? Porque cambia de flujo de geometría. Bueno, es lo que hemos dicho. Entonces, en toda estructura, ustedes, para ver si es una estructura útil para los propósitos que plantean en los proyectos, deben verificar si es isostática, hiperestática, hipoestática. Y además de ser isostático o hiperestática, si es estable o inestable. Bueno, hasta ahí nuestro ejercicio. Luego, en las prácticas que ya les he dado, hay una cantidad de ejercicios en las que van a ir viendo este comportamiento y viendo si es estable o inestable. Si es hiperestática y isostática, ¿no? Eso ya en la práctica que van a entregar al auxiliar. Bueno, prosiguiendo con el avance, vamos a entrar a las cargas. Cuando vimos las estructuras, aquí, nosotros vimos que las estructuras están compuestas por elementos, barras, apoyos, cargas. Y entonces, el siguiente paso que vamos a ver, ya hemos visto qué arreglos tienen los apoyos, cómo transmiten o reciben las cargas, cómo transmiten. Eso después vamos a aprender a cuantificar. Ahora queremos ver qué tipos de cargas vamos a analizar. Cómo representamos las cargas para un análisis estructural, en la idealización de la estructura, para que el papelito resolvamos. Lo que ocurre en la práctica, hay que representarlo lo más fiel posible en las hojitas donde vamos a determinar la aplicación de las cargas. Por tanto, en cada caso, habrá que idealizar a qué tipo de carga podemos asimilar una carga que le incida en la estructura. Para eso, vamos a analizar lo que son las cargas y sus caracterizaciones. Entonces, aquí, cargas concentradas. Una de las cargas que más se utiliza son las cargas concentradas. ¿Qué son las cargas concentradas? Están representadas por un vector con una magnitud de tamaño que representa el tamaño o la cantidad de carga. Y una dirección que nos da la inclinación, el ángulo, con respecto al punto de aplicación. Y una flechita que nos da el sentido de aplicación. ¿En qué sentido está aplicado? Esto está aplicado en un punto. Es una carga puntual, sea inclinado, vertical, horizontal. Es una carga concentrada. A esto llamamos cargas concentradas. Su aplicación es en un punto. Entonces, de alguna forma, una cantidad de carga que cuantificamos, le aplicamos en un punto. Esa carga aplicada en un punto no se mueve, es carga estática. Vamos a ver cargas estáticas en esta primera parte. Se representa de estas variadas formas, naturalmente identificando su tamaño, su sentido y su dirección, su punto de aplicación. En el primer tema, cuando hacíamos el paso estática, es un vector fuerza, ¿no? Entonces, decíamos cómo se define un vector fuerza. Entonces, debe tener esto las mismas características. Debe tener un punto de aplicación, debe tener una dirección, debe tener una magnitud y un sentido, para ver en qué sentido está aplicándose la fuerza. A eso llamamos cargas concentradas. Luego tenemos las cargas distribuidas linealmente. Se representan de esta forma. Las cargas distribuidas podían obedecer a una ley de variación, que es una carga distribuida en esta longitud, de aquí hasta aquí, y varía linealmente en función de esta curva. O podrían tener esta forma, de forma lineal, una variación lineal, que obedece a esta función, en esta longitud. O, en general, una carga distribuida que puede tener variaciones más profundas, que va a obedecer a la función que determina esta subvariación. A estas que están distribuidas en una longitud, y que pueden ser constantes a través de toda la longitud, o pueden ser así variables, tal vez una ley, o pueden ser variables caprichosas, con variaciones bruscas de punto a punto. A esas llamamos cargas distribuidas linealmente. También tenemos las cargas distribuidas en superficie, en dos dimensiones. Una forma de representación es esta. Tengo esta carga distribuida en una superficie. Sus funciones pueden ser variables o uniformes, puede ser uniforme en ambos sentidos, del mismo tamañito, de la misma intensidad, o pueden obedecer a una ley de formación en un lado y en otro lado, otra ley. De cualquier forma debe compatibilizarse esa superficie de variación en la estructura. A esto llamamos cargas distribuidas en superficie. Una vez que hemos determinado las cargas distribuidas de superficie o hemos visto los tipos de cargas que vamos a analizar o que vamos a plantear en el análisis estructural, en esta primera materia de estructuras, vamos a ver cómo podemos determinar sus resultantes de estas cargas, de las distribuidas, sea lineales o de superficie. Entonces, para eso decimos resultantes de cargas distribuidas. Las concentradas, estas no hay nada que determinar, ya están aplicadas en punto. En cambio, estas puedo determinar su resultante y aplicarle en el centroide de la figura de la carga. En general, ustedes son expertos en los cálculos, ¿no? Han visto determinación de áreas tanto en superficie, en volumen, ¿no es? De figuras complejas. Entonces, lo único que tienen que hacer es esa aplicación. Si yo tengo una carga distribuida que obedece a esta función, W, y quiero sacar su resultante de esta, ¿qué hago? Refiero esta a unos ejes X y Y por conveniencia tomo un origen normalmente de izquierda a derecha. Entonces, la solución a esta, copio esta carguita aquí y le tomo el origen en este punto. El eje vertical Y y el eje horizontal X. La función que representa esta variación de cargas obedece a una función. Hay que determinar esta función. En esto, tomo un elemento de área. Un elementito de área, un infinitesimo. Un DX de la carguita. Y ahí determino su resultante de este elemento infinitesimal. La resultante de este tipo, por ser tan pequeño, que estas curvas puedo representar que son igual a la media de su altura. Entonces, digo, la resultante de Rw ha de ser igual a esta función para esta parte multiplicado por esta longitud de X. Aquí está. ¿Cómo quiero sacar la resultante de toda esta distribución lineal de carga que hago? La integro desde aquí hasta aquí. Digo, Rw está va a ser igual a la integral desde cero hasta que es X o L la longitud. Hago las operaciones, integro y tengo la resultante. La otra parte es ¿dónde va a estar aplicada esta resultante? Para determinar esta resultante hago equilibrio de momentos. Digo, la sumatoria de momentos de TOX estos elementos infinitesimales respecto al origen va a ser igual a la sumatoria del momento que me genera la resultante en este punto. Entonces, digo, momento de esta fuercita de Rw por esta distancia X ha de ser igual a esto por esta distancita que es aquí le estoy llamando XRw por así. Y aquí planteo eso. entonces es Tito por esta cantidad ha de ser igual a este de R por X. Entonces aquí le incorporo el X y voy a tener integral de cero L de Xwx por dx desde cero hasta L. Este es el momento la sumatoria de los momentos de estos infinitesimos respecto a este punto. Y es Tito por esto es el momento que me genera esta fuerza por este Brasil. despejo de ahí esta cantidad porque lo que quiero es determinar la posición de esta carga. Y esto va a ser igual de esa igualdad de espejo XRw esta distancia a la sumatoria de los momentos infinitesimales respecto a este punto sobre esta cantidad que es esta. Y de esa forma he determinado la posición de la resultante de la carga. Una aplicación matemática simplemente de ese cálculo de los primeros temas de cálculo que ustedes vieron. En cálculo 1 determinación de áreas como aplicación de las integrales. ¿Se acuerdan? Claro que sí. Entonces eso le aplico para cualquier figura. en cualquier figura puedo determinar a partir de este análisis el área correspondiente. Vamos a plantear algunas más por ejemplo en esta. Tengo una carga radial un cuarto de arco de círculo en el que le aplico cargas radiales que obedecen a esta variación lineal constante. Es carga distribuida constante en forma radial sobre este arco. Quiero sacar su resultante ¿Qué hago? Tomo un elementito de área. Primero esto agarro o copio refiero a unos ejes aquí le pongo Y aquí le pongo X o radial y luego tomo un elementito de área. Así aquí está un elementito de la carga radial entonces este elementito radial pongo a una distancia phi o a una distancia alfa que es de aquí hasta aquí alfa y este es un de alfa el área de este este primero digo que es un infinitésimo de arco que es este ángulo por este radio R por de phi este entonces digo aquí W por R por R por de alfa ha de ser este resultante este resultante de R W de este elementito esta ahí está de R W es igual a esta carga W multiplicado por este arco este arco es R por D alfa y ahí tengo de R W igual W por R por D alfa ya tengo esta área de este elementito quiero encontrar la resultante de cargas desde aquí hasta aquí si yo quiero integrarle esto en esta en esta longitud no tengo la variable porque está en función de constante y de un ángulo alfa por tanto lo que hago es para ayudarme descomponer esta fuerza en sus componentes respecto a los ejes generales el eje Y y el eje X entonces esta fuerza descompongo en esta fuerza horizontal y en esta fuerza vertical digo DRWX es tita y esta es DRWY este ángulo este ángulo de aquí hasta aquí se reproduce sobre esta línea y la horizontal es horizontal y esta es la línea de la resultante entonces esta está en dirección de la horizontal y esta mantiene la línea entonces esta es igual alfa más de alfa pero como este de alfa es un término tan pequeño puedo decir que alfa es igual a alfa más de alfa y asumo de alfa por razones prácticas tengo esto y encuentro por funciones este valor y este valor digo DRWX ha de ser igual a DRW por el coseno de alfa DRWX igual WR coseno de alfa por de alfa este es este seno de esto es esto sobre esto de despejo esto va a ser esto por el seno de este ángulo DRWY igual WR seno de alfa por de alfa y tengo estas descompuestas en las direcciones de los ejes generales X y E quiero encontrar la reacción total horizontal que hago le integro esto lo integro esta función lo integro WR de X igual a la integral WR coseno de alfa por de alfa desde que es aquí la abertura angular desde que es cero hasta que es este valor de fi de cero a fi hago las integrales reemplazo las los límites y haciendo operaciones aliméticas algebraicas algebraicas encuentro que su componente horizontal total de esta carga en este cuarto de círculo es W WR seno de fi ya tengo la resultante total similar aplicación en esta ya tengo aquí le integro desde cero desde que fi es cero hasta que el ángulo alfa es fi ahí está hago operaciones y dice que el R W Y el total es cito va a ser igual a W que multiplica coseno menos 1 menos coseno de fi tengo las dos resultantes donde va a estar aplicado en esta que es una figura simétrica en la mitad de su ángulo directamente agarro paso la mitad digo en fi medios genero y ahí le coloco la fuerza total RW1 y sus componentes RWX y RWY esta calculo a partir de estos valores digo RW va a ser igual a la raíz de RWX al cuadrado más RWY al cuadrado composición vectorial aplaco Pitágoras RW como es un triángulo rectángulo digo raíz de RWX al cuadrado más RWY al cuadrado y saco y esta es la resulta donde se ha aplicado en fin medios y así podemos seguir haciendo para otras figuras por ejemplo para esta aquí era una carga radial constante aquí le vamos a aplicar una carga sobre un elemento horizontal una carga parabólica variable en función de esta parábola desde que es cero hasta que es L para su solución tomo un origen XY tomo un elemento de área y digo el DWR para un DX al ser igual la función que determina esta curva a parabola aquí tengo la ecuación de la parábola para esta figura va a ser esto esta función multiplicado por DX esta esta función multiplicado por DX ese es este resultado debo determinar con la integral desde aquí hasta aquí entonces W la resultante de esta W ha de ser igual a esta W a la integral de cero L de esta cantidad y eso me sale RW haciendo las operaciones que es igual a W sub 2 por L sobre un 5 ya tengo el valor de esta resultante el punto de aplicación esto digo que está a la distancia X del apoyo este de X esto voy a decir que está a una distancia X RW y entonces digo la sumatoria de momentos de esto este de RW por X la integral desde cero hasta L va a ser igual a RW por X W del espejo este X W y tengo el valor de la ahí está aquí está directamente espejado esta es la parte de la carga infinitesimal el momento la sumatoria de los momentos que me genera la carga infinitesimal y esta es la parte de la reacción de la carga y esta es la distancia hago operaciones y me dice que da 06 L y eso le aplico para cualquier figura a ver este usted si me dice una figurita de arco circular con una carga uniformemente distribuida ahora tangencial ya no radial tangencial de W queremos saber sus resultantes RX R Y R y bueno la porción de la resultante a ver si me dictan en cuanto tengo Inge buen día un favor Inge será que el ejemplo número 2 será que puede volver a explicar un poquito más por favor Inge el ejemplo número 2 vamos a ver vamos a volver al ejemplo número 2 el 2 este no este si Inge aquí tenemos aquí tenemos un arco sobre este arco circular un cuarto de arco circular hay una carga radial aplicada esto en el sentido de los radios así todos pasan por este queremos sacar la resultante en esto ¿qué hago? copio esta figura aquí le pongo unos ejes de referencia Y y X generales luego tomo un elemento de área la abertura angular esto lo estoy llamando phi este elemento este elementito que he tomado infinitesimal está a la distancia alfa aquí y desde alfa hasta aquí este elementito que he tomado tiene un ángulo de phi un elemento infinitesimal este es su radio aquí está R cualquier distancia radial hasta el punto del del arco es R entonces este elementito le llamo a la reacción que genera la fuerza este pedacito DRW ¿a qué va a ser este DRW? a esta magnitud por este arco esa magnitud esto es constante es W W por DS este DS es un arco ¿a qué es igual el arco? es a la abertura angular por el radio R por D alfa reemplazo este DS por R de alfa y tengo DRW es igual esta resultante a esto por R por D alfa reemplazo simplemente aquí este arquito en función del ángulo infinitesimal y el radio ya tengo esta cantidad para este elementito yo necesito encontrar la resultante para todo esto si yo quiero integrarle este no tengo variable entonces ¿qué voy a hacer? un artificio le descompongo esta fuerza en dirección de los ejes generales en Y y en X así entonces le pongo el eje Y y el eje X este es el que he encontrado es este valor entonces veo analizo la figura este ángulo entre la horizontal y esta línea es exactamente este ángulo esto es alfa más de alfa medios porque esto es de alfa entonces esto va a ser de alfa medios pero esto como es un elemento infinitesimal este pedacito de alfa tiende a cero es una cantidad infinitesimal la mitad de una cantidad infinitesimal sigue siendo más pequeña por tanto puedo decir que alfa más de alfa es igual a alfa por las razones prácticas entonces esto le digo que es alfa con este ángulo lo que he convertido esto en esta componente horizontal en esta componente vertical aquí digo coseno de este ángulo coseno de alfa al ser a esto drwx sobre drw de ahí despejo drwx a ser igual a drw por el coseno de alfa de ahí sale esto y lo mismo esto de esta descomposición aquí está ya tengo estos valores esta componente en x y esta componente en y este valor como quiero sacar el total que hago cada una de estas reacciones infinitesimales las integro en la abertura angular desde que phi es cero desde que alfa es cero hasta que es phi estoy diciendo alfa desde aquí cero hasta que este alfa llega aquí y es el valor de phi entonces planta integral de esta cantidad desde cero hasta phi hago operaciones simplifico y voy a llegar a esta ecuación ecuación que me determina esta magnitud el drwx para la otra integro esta en este rango desde cero hasta phi que es el rango de la carga entonces digo drwx igual integral de cero a phi de drc alfa de alfa que es esto hago operaciones y encuentro este valor ya tengo estos valores quiero encontrar esto simplemente le aplico pitagos triángulo rectángulo digo rwb va a ser igual a la raíz de esto al cuadrado más esto al cuadrado esto estoy planteando aquí hasta el rw ¿dónde está ubicado? por simetría esta es una figura en la mitad de este ángulo phi a la mitad en phi medios aquí está esto coloco la resultante y sus componentes correspondientes ¿cuántos es de ángulo? phi medios de esa forma determinamos listo gracias si hay alguna cosa que no está clara me dice ahora ustedes se hagan parecido ¿qué le estoy cambiando? la misma figura solo esta carga antes era radial ahora le he puesto carguita tangencial para esa carguita tangencial lo mismo la magnitud de la fuerza r w1 rw1x rw1yx y la posición lógica va a estar en la mitad del ángulo estoy llamando beta al ángulo total de apertura de la carga 2 2 1 2 2 3 2 solo tienen que recordar un poquito del cálculo ni siquiera tienen que recordar lo han debido vencer recién los cálculos han debido acabar recién no están fresquitos como 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 navaja suiza están así filitos no hay no hay problema de cálculo que les aguante ahorita con conocimientos fresquitos cerebros en primero formateada con harta memoria libre cualquier cosa agarran como esponja dije una pregunta si adelante a ver de nuevo no te escuchas bien algo has hablado del auxiliar qué pasó con el auxiliar me quería saber qué hora le vamos a pasar clases con el auxiliar el auxiliar me dijo que iba a venir el día de ayer para que se ponga en contact con ustedes de cualquier forma puede ponerles cualquier aviso en el class porque tiene acceso al class ay caras pero me he olvidado mandarle su el link del class le voy a mandar el link del class un poquito tienen que coordinar con calma este auxiliar es ad honorem no cobra él ayuda simplemente por el beneficio de que se le certifique a fin de semestre que ha sido auxiliar ese es su ese es el reto que va a sacar entonces él es estudiante creo que está en los últimos semestres me dijo que estaba con proyectos y que si él quería seguir dando la auxiliatura y me dijo que se iba a poner en contacto con ustedes de cualquier forma le voy a escribir para mandarle el link del class para que se ponga en contacto con ustedes en contacto Gracias. 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 ¿Cuánto sale? ¿Cómo sale? Ok. Los pasos que deben seguir son los mismos que el anterior, similares, no exactamente. Toman un elementito aquí de área, calculan esta resultante que va a ser perpendicular a este radio, descomponen esa en una horizontal y en una vertical, y lo integran desde aquí hasta aquí. Los pasos son muy similares, aquí están. Tomo este elemento, aquí está, refiero estos ejes Y y X en este punto, tomo un elemento de área, a la distancia, esto es beta, alfa, y este es alfa más de alfa medios. De alfa medios es igual que de alfa, por ser una cantidad infinitesimal, bajo ese concepto se ponen de esta cantidad. Entonces lo que hago es, como ya tenía esto planteado, este DR va a ser igual a este W1 por este DS. Aquí está. Y eso descompuesto, o sea, es reemplazado por este DS que es R por D alfa, me va a dar esta cantidad. Esta cantidad es esta. La descompongo en esta y en esta. Entonces, ¿qué hago? Este ángulo, este ángulo, alfa más de alfa, es exactamente esto con este ángulo. Entonces, planteo ese ángulo. ¿Dónde se reproduce este ángulo? En este arreglo. Una forma, este es perpendicular a este y este es perpendicular a este. Entonces, aquí se reproduce ese ángulo. Entonces, digo alfa más de alfa es este. Y digo que esto, este DRX ha de ser igual a esto por el seno de este ángulo. Que voy a llamarle que este alfa más de alfa es igual al alfa. Es una cantidad infinitesimal muy pequeña. Entonces, será por el seno de alfa. Aquí está. DRW1 igual a DRW1 por R por seno de alfa. Aquí el de alfa es tan pequeño que tiende a cero, por eso estoy tomando como alfa. Este elemento vertical es el coseno. DRW1 es igual al DRW1Y es igual a este DRW1 por el coseno de este ángulo alfa. Está. Los integro y tengo estos valores. Hacen unas integralsitas, hacen las simplificaciones correspondientes y sacan WN. El RW1, la raíz cuadrada de sus componentes en X al cuadrado, más su componente Y al cuadrado. Y nos da esta cantidad. ¿Dónde está ubicado? En la mitad de ese ángulo alfa. Podemos determinar inclusive sus distancias. Si quieren horizontal, vertical. ¿A qué distancia de aquí? Esta es la distancia Y a la distancia X. Quiero determinar estos valores. Simplemente aquí hago esta abertura angular y determino por las funciones de esto. Esto es R. Quiero determinar este ángulo que es fi medios. ¿No? Seno de fi medios va a ser igual a esto sobre esta cantidad. De ahí despejo esta cantidad y tengo esta vertical Y. Quiero encontrar esta cantidad horizontal. Digo, el coseno de este ángulo va a ser a esto sobre esto. De ahí despejo esto y tengo R por el coseno de alfa medios que va a ser igual a esto. Quiero determinar esto. Será el radio menos X. Entonces, siempre puedo hacer los arreglos en función de la aplicación de las funciones en la geometría de la estructura que estoy planteando. Eso es general. ¿Alguna cosa aquí? Dime. La integral de seno no es menos coseno. No es uno menos coseno. Debe ser. Debe ser. Es menos coseno. Y saliendo, haciendo Pitágoras, me sale a mi W1R nomás. No me sale con los otros. Haciendo. Es que el negativo elevado al cuadrado es positivo, ¿no? ¿O no? Sí. Sí. Y por eso me salió W1R porque en la raíz se queda coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Por lo cual... ¿Aquí me están diciendo que eso está mal? No, decía la integral. ¿A esta integral? Sí. Sí. La integral de seno lo pusiste en uno menos coseno. Entonces, esta integral. Integral de cero beta de lo que es W1R seno de alfa por de alfa. ¿No? ¿No? Esto es igual a W1R por menos coseno de alfa. Reemplaza sus límites. Reemplaza... Este es el resultado final. Las operaciones... Si no llegas a esto, dime. Esto no es exactamente solo esto. Si no, ya está reemplazado estos límites. De cero beta. Sí, sí. Ya lo noté porque coseno de cero es uno y... Sí. Y ya está procesado esto. ¿Qué otra cosa? Ingeniero, una duda más. S W, ¿qué sería? Como si DS fue el arco. La carga. Esta es la carga tangencial. Esta. Su magnitud de la carga. Hay una carga que actúa en forma tangencial así. Con esta en forma tangencial sobre el arco. Y su magnitud. ¿Qué tamaño es esta fuerza? Si su magnitud, su intensidad de la fuerza. W es el tamaño. 10 kilos por centímetro. Como es distribuido, tiene que ser una cantidad de carga por cada unidad de longitud. 20 kilos por centímetro. O una tonelada por metro. Ahí se refiere. Eso vamos a ver en las aplicaciones numéricas. Hasta aquí lo que quería mostrarles es la parte analítica que deben hacer en todo tipo de cargas. En realidad pueden hacer en todo tipo de cargas. Ustedes están preparados. Han hecho el cálculo. Pero en la práctica es poco probable figuras muy complejas. En general, la ingeniería nos permite plantear soluciones a las necesidades de la sociedad. No solamente como una solución de servicio. También cumplen una función de embellecer el entorno en el que se coloca. Son además estructuras de arte. Y en ese propuesto han visto ustedes algunos edificios torcidos, alabeados, de gran altura, con ciertos arreglos que le dan un embellecimiento a la zona. O estructuras como estaciones de servicio con arcos parabóloides hiperbólicos. Hay en nuestro país incluso en alguna estación un arco parabóloide hiperbólico. Y así esto se hace en centros poblados donde, aparte de prestar el servicio, que le dé la sombra, que le sirva de vivienda al humano, que le permita transitar a través de obstáculos como los puentes, tantos arreglos de puentes de formas increíbles en su geometría que embellecen el lugar. Por esta razón, a veces las formas son muy raras, excepcionalmente. Y en ese caso, ustedes ponen este cálculo para generar todos esos análisis en esos casos correspondientes en la preparación de lo que son las aplicaciones de cargas, las formas geométricas, ¿no? De los elementos que componen la estructura. Por eso es el cálculo, no es que, como dicen, el cálculo no les va a servir nunca y no va a aplicar. Claro, si se dedican a otra cosa, no a ejercer la ingeniería, no van a necesitar nada, ni la ingeniería. Pero si van a ejercer, alguna vez tendrán que calcularse alguna cosita, aunque sea el dintel de su casa, ¿no? No sé. Entonces, por eso llevan ese cálculo, que deben estar preparados. No tienen por qué hacer una enciclopedia de cálculo, pero tienen que saber que estos problemas de formas geométricas un poco más complejas pueden resolver recurriendo al cálculo. Bueno, para generar la información básica necesaria para su análisis. La otra parte es el análisis del comportamiento de la estructura bajo la influencia de esas cargas. Ahora, todo esto, todo este conjunto, todo lo que estamos viendo hoy, lo que han visto hasta aquí, le está ayudando a ustedes a pensar en términos ingenieriles. Cuando vean esto, inmediatamente tienen que imaginarse cómo funciona, qué representa esta carga, cómo va a actuar la estructura frente a esta carga. Empiezan a imaginarse. Entonces, la esquematización de la influencia de las cargas, todo eso es un proceso en función de la cantidad de conocimiento que están acumulando. No son temas puntuales que van a agarrar a perspectiva de un tema y no. Para que esquematizan el funcionamiento de todos estos elementos, ustedes tienen que generar el esquema. ¿Cómo generan esquema de algo que no conocen? De algo que no saben cómo es. Ustedes van a plantear las soluciones. Entonces, en su mente tienen que imaginarse qué forma debe tener, cómo va a funcionar para que esquematicen estos análisis. Para eso es todo este cosmo. No es así que van a ver como aplicaciones puntuales en todos los casos. Empiezan a tomar una estructura mental para ejercer problemas ingenieriles. Bueno, si voy a formar un médico, tendré que enseñarle materias afines que le permitan que su mente se estructura en términos. Cuando un médico ve a una persona, piensa, nos mira y nos debe decir, ¿no? Y este colla, ¿qué le voy a recetar? ¿Un desenfriol? ¿Qué tiene? ¿Padece resfriol? ¿No es más grave? ¿Lo voy a operar? ¿Qué le saco? ¿Su pie? ¿Su cabeza? ¿Ve? Un médico nos debe mirar así como potencialmente operables. Y un ingeniero cuando ve algo dice, ¿y cómo está funcionando esto? A ver, aquella carguita, ¿cómo incide sobre esa estructura? Le puede hacer caer, le puede doblar a este lado, le puede empujar a este otro lado. Le pongo aquí una cuña. Aquí a mi ayudante les dejo agarrando la estructura para que no se caigan, ¿no? Entonces empieza a pensar en términos ingenieros. Esa es la estructuración mental del profesional que se hace en términos de la profesión que va a adquirir. El conjunto de conocimientos que se les da es para que actúen de esa forma. Por eso es importante que todos los temas vayan viendo, aprendiendo. Cuanto más conocimiento tengan, sus soluciones serán mejores. ¿Ve? Más sofisticados. Bueno. ¿Alguna cosa? Nada. Nos vemos jóvenes, si no tienen nada más. La próxima clase. Vamos a continuar la próxima clase con este tema. Ya vamos a ir más adelante con aplicaciones. Entonces, hasta aquí hemos aprendido qué es su estructura, de qué partes consta, cómo se caracterizan los apoyos, qué arreglos geométricos mecánicos reemplazamos, cómo restringen el comportamiento de ese punto a partir de esta idealización. Hemos visto qué cargas vamos a utilizar, estáticas hasta aquí, cómo cuantificamos sus resultantes, dónde se van a aplicar esfuerzos. Ahora, en seguida, viene cómo vamos a determinar los resultantes de los apoyos. Qué disponemos para los resultantes de apoyos. Qué convenciones de signos vamos a hacer para el análisis. Qué herramientas disponemos para eso. Qué conocimientos. Y después empezaremos a ver, ya elemento por elemento, cómo equilibra esas cargas externas con sus dimensiones y sus longitudes representados en sus fibras internas. Eso será más adelante. Hoy quedamos aquí. Entonces, estamos viendo hasta resultante de cargas distribuidas. La próxima veremos reacciones de apoyos. Si no tiene nada más, nos vemos la próxima clase. Ingeniero, ¿puedo mostrar la otra página, la que sigue? La que sigue esta. Sí, sí. Gracias, ingeniero. Salud. Listo. Nos vemos, jóvenes. Que les vaya bien. 우와. Eso es.